Un tiroteo cerca de una escuela en Colombia sembró el terror de decenas de niños y no es para menos. Los pequeños debieron tirarse al piso para protegerse cuando escucharon las ráfagas durante un enfrentamiento entre militares y guerrilleros. La balacera duró más de 30 minutos y por fortuna ningún niño resultó herido. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.